No me importa No me importa que quieras a otra Y a mí me desprecies No me importa que sola me dejes Llorando tu amor Eres libre de amar en la vida Y yo no te culpo Si tu alma no supo querer Como te quiero yo Sé muy bien que es en vano pedirte que vuelvas conmigo Porque sé que tú siempre has mentido curando mi amor Y yo en cambio no quiero estorbarte ni dañar tu vida Soy sincera y sabré perdonarte sin guardar rencor No creas que siento despecho de ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Si al fin con el tiempo el olvido jugará mis penas Sigue feliz tu camino y que te vaya bien No creas que tú siempre has mentido 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 No creas que siento despecho de ver que te alejas Si me dejas por un nuevo amor Si me dejas por un nuevo amor Te dejo también Si al fin con el tiempo el olvido curará mis penas Sigue feliz tu camino y que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien